Hola a todos allá en Venezuela, especialmente en el municipio de San Diego, WSKF Calabogo. Aquí el Sensei Francisco Astudillo desde Irlanda. Muy, muy contento para invitarlos a participar el próximo 5 de marzo en una jornada espectacular que está organizando estos tres doyos que llevan la batuta en el municipio de San Diego, liderizado por el Sensei Augusto Zambrano, Carlos Ballardo, Armando Utrera, Armando Navas y el Sensei Carlos Tiraba. De verdad que una excelente iniciativa para llevar el karate y promover el karate en el municipio de San Diego. Muy contento también por el apoyo que ustedes representantes y ustedes alumnados han brindado a tocar con muchas ganas de seguir adelante con nuestro karate en el municipio de San Diego. A todos esos pequeños, a todos esos alumnos de los doyos a apoyar a nuestros instructores, participar masivamente de esta actividad con el foco de aprender kata, kihon y kumite. Buena concentración en esos tres aspectos. Es fundamental para nosotros como artistas marciales. De corazón, toda la extensión de mi apoyo para esta actividad nueva generación que no es por pura casualidad. Generation Fit también aquí trabajando e impulsando el karate y llevando nuestros beneficios en todas partes del mundo. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! ¡Mantenemos el contacto! ¡Saludos! ¡Os! ¡Gracias!